Hola que tal amigos, en consecuencia con el video anterior de control familiar bienestar social en este video voy a aclarar y a tocar varios puntos que se me quedaron pendientes muchas personas me manifestaban que la propuesta de planificación obligatoria para los estratos 1 y 2 y la esterilización para criminales con antecedentes penales de violación, narcotráfico, homicidios, adictos a sustancias psicoactivas, etc. resultaba ser inconstitucional, pues porque atenta contra ciertos derechos que se plasman en la constitución colombiana y que por eso resulta ser como inverosímil o casi imposible que la propuesta llegue o al menos sea debatida en el congreso colombiano pero primero que todo, ¿qué es la constitución colombiana? la constitución política de colombia es un libro donde se plasman y se establecen los derechos y deberes de los ciudadanos y define la organización del estado siendo así, se considera inconstitucional todo aquello que vaya en contra o falte a lo que aquí se establece como ésta lo establece, se estaría violando varios derechos como la sentencia 770 del 2012 y la autodeterminación reproductiva y muchos más ahora el problema en sí, no es si la propuesta es inconstitucional porque las leyes se reforman conforme la sociedad y las circunstancias lo ameriten es la dinámica de la sociedad cambiar y modificar por eso se justifica en este video y en el anterior del porqué y la necesidad de reformar la constitución la constitución colombiana en el papel es maravillosa se podría decir que hasta perfecta salud, educación para todos vivienda, interés social y vida digna para los más vulnerables cultura, recreación, en fin pero no nos engañemos, si así fuese y las normas se cumplieran a cabalidad no estaría emitiendo este video y no hubiese problema ahora muchos dirían que la solución es sencilla que los entes de control y seguridad intensifiquen y sean más rigurosos y eficientes a la hora de hacer cumplir las normas y leyes como se establece en la constitución la pregunta que yo les hago es la siguiente ¿de qué sirve tener miles y miles de leyes y normas si no hay ciudadanos con principios ni valores que las cumplan? ¿saben en dónde se forjan ciudadanos de bien respetuosos de la ley y el orden con principios éticos y morales? señores, pues en las familias ahora vuelve y juega sabemos que hay instituciones gubernamentales que están en pro de ayudar, apoyar, guiar y proteger a las familias colombianas pero ¿de qué sirven estas instituciones si están lideradas por personas corruptas que entorpecen los programas e impiden su buena ejecución? ahora nos falta el alma noble que piense que la solución es que en las siguientes elecciones salir a votar por candidatos diferentes o promover marchas para bajarlos del poder déjenme decirle que la realidad es más compleja que eso no es imposible pero en este país donde la mafia y la oligarquía política controlan todo les recomiendo que hagan un vistazo de la historia política colombiana y de cómo han terminado todos aquellos precursores de un cambio ahora ¿cómo se combate a todo un sistema corrupto? ¿y por qué si se baja a un corrupto del poder resurgen dos o más corruptos con más fuerza? señores siempre y cuando no se aborde la raíz del problema no importa cuántos criminales se arresten sino cuántos más surgirán ¿y de dónde nacen o surgen estos criminales y corruptos? sencillo de las familias difuncionales de padres que no inculcan buenos valores sino que por el contrario corrompen creando así toda la clase de criminales que tenemos hoy todo comportamiento bueno o malo es aprendido y se produce por imitación de las conductas de otros por lo general las personas corruptas son aquellas que tienen rasgos sociopáticos de la personalidad son personas que no respetan ni toman en cuenta los valores de una sociedad es decir le da lo mismo robar y no le importa quedar mal con tal de beneficiarse entonces sobra aclarar de qué clase de familia vienen estos corruptos ahora no entiendo qué razón de ser tendrán personas en justificar y defender a un sistema el cual no funciona el cual está mañado para los más privilegiados y que vulnera y viola los derechos de los ciudadanos a cada momento no me explico por qué defender a este sistema debe ser que estas personas ya están adiestradas por el sistema o que trabajan cómodamente para este para la muestra un botón en el 2018 se realizó el estudio de los niveles percibidos de corrupción en el sector público en 180 países y territorios de todo el mundo Colombia ocupó la posición 99 con una puntuación de 36 en otro estudio realizado por el foro económico de movilidad social en enero del 2020 el cual evalúa los factores como el acceso a la salud la educación la protección social el acceso a la tecnología los salarios y las oportunidades de empleo Colombia ocupó el puesto 65 entre 82 países esto por la mala calidad de su educación y desigualdad el país donde se supone y se establece que la educación y la igualdad es constitucional en consecuente el gobierno colombiano es el menos indicado para hablar de inconstitucionalidad ya que no garantiza las condiciones óptimas para vivir los servicios públicos empleo salud educación y vivienda como podemos ver el estado es ineficiente e indiferente con las necesidades del pueblo en pocas palabras no le interesa el pueblo muchos me comentan que es mejor abordar este tema desde el ámbito educativo y sensibilizar a las familias niños niñas y adolescentes sobre el embarazo a temprana edad y sobre la importancia de la familia en el núcleo de la sociedad señores sería más de lo mismo la ley 1404 del 2010 de escuela de padres y madres en el artículo 1 tiene como propósito fundamental integrar a todos los padres y madres de familia así como los acudientes a un cuerpo organizado que se articule con la comunidad educativa principalmente docentes alumnos y directivos asesorados por profesionales especializados para pensar en común intercambiar experiencias y buscar alternativas de solución a la problemática que se presenta en la formación de los hijos e hijas la recuperación de valores el fortalecimiento de instrumentos adecuados en técnicas de estudio y la comunicación e integración de la familia y así muchas normas e instituciones más que se han mencionado en el anterior video y que irónicamente con tantas entidades de control y bienestar en vez de mejorar las cosas siguen empeorando es claro que estos programas que están orientados en educar a las familias sensibilizándolas informándolas promoviendo campañas de promoción y prevención no están siendo eficaces y los padres no están acatando las recomendaciones por eso cuando se plantea que los métodos anticonceptivos sean obligatorios para los estratos 1 y 2 no se hace de manera injustificada ya que es claro que ni los padres ni el gobierno brindan garantías para el no nato si es claro que las personas tienen derecho a reproducirse la planificación obligatoria no les está coartando esa ilusión de ser padres o de conformar una familia simplemente es una prórroga un plazo a su maternidad mientras que su situación mejora ya que no se justifica tener hijos si no se tienen las condiciones dignas ni económicas para tenerlo ahora muchos dirán y que sucede con las personas las cuales no le mejora su situación simple vivir a costa del gobierno si es que les da algo no es la solución y tampoco espera que teniendo el hijo le vaya a mejorar los derechos de los niños prevalecen sobre los demás como permitimos que una pareja tenga hijos sin garantizarle sus derechos básicos es inconstitucional aunque es un no nato es una inminente violación a los derechos del niño los derechos sexuales y reproductivos se mencionan en conjunto pero se entiende que son distintos unos de otros los derechos sexuales protegen la libertad sexual de cada persona mientras que los derechos reproductivos están referidos en específico a la procreación ahora cuando se habla de los derechos reproductivos ya sabemos que al ser obligatorio es una prórroga o plazo a su maternidad no se estaría violando su derecho a procrear y por qué obligatorio porque simplemente no están procreando de manera responsable y digna no se están violando los derechos sexuales ya que pueden tener relaciones con quien quiera y cuando quiera muchos me preguntan por qué discrimino a las poblaciones más vulnerables en cuanto a la planificación obligatoria de antemano quiero aclarar que estas decisiones están basadas en datos y cifras estadísticas las cuales respaldan su postulado los hijos nacidos en familias de estratos 1 y 2 tienen un 60% de probabilidad de que sus hijos sean delincuentes o incurran en algún acto delictivo esta probabilidad del 60% solo es si las familias de estratos 1 y 2 y el otro 40% restante depende de si su familia es disfuncional el ambiente o por el ejemplo que reciba de otros que un niño nazca en el seno de una familia pobre es más propenso a sufrir violencia física violencia verbal violencia sexual violencia económica negligencia violencia religiosa y violencia cultural dicho esto si se suma si se suma el 60% de haber nacido en estratos 1 y 2 más el 40% de una familia infuncional es un riesgo del 100% de forjar a un criminal en el futuro hay que aclarar que cada regla tiene su excepción ya la población en general le toca preocuparse por el 99,9% de probabilidad de futuros delincuentes que no entran en ese excepción ahora analicemos de que estratos son los que mayormente conforman los grupos paramilitares las bandas delincuenciales los grupos al margen de la ley y demás claramente son de estratos 1 y 2 y no es que ellos decidieron pertenecer a estos grupos sino que claramente el gobierno no brindó ni garantizó oportunidades y mucho menos los padres ahora que sucede con las familias de estratos 3, 4 y 5 al contrario de lo que muchos piensan estas familias por estar económicamente bien y vivir dignamente la probabilidad de forjar a un criminal es del 40% si la familia es disfuncional sin amor principios ni valores no importa lo material las repercusiones son las mismas ejemplo de muchos artistas y famosos que aparentemente lo tienen todo y aún así viven en constante depresión con ideas suicidas relaciones familiares fracturadas etcétera no se trata si es de tratos 1 y 2 lo importante son los principios y valores que le pueda inculcar una familia a sus hijos desde cualquier arca de la sociedad cuando se habla de esterilización para criminales sentenciados por delitos como violación narcotráfico homicidio adictos a sustancias psicoactivas robo tráfico de armas o enfermedades mentales no se discrimina si es de tratos 1 y 2 ya que los políticos y personas de alta alcurnia también roban y cometen delitos al tratar de justificar del porqué de la esterilización para criminales queda uno atónito y sorprendido de tan solo pensar de que si tengo que convencer a un puño de personas que a criminales que no les interesa vivir o morir seguir a la cárcel o salir personas sin escrúpulos que les es normal matar o robar sin respeto por la ley y el orden toca respetarle sus derechos a procrear y más a sabiendas de que lo más probable es que su hijo se vuelva un criminal igual a su padre de que lo más probable es que ese niño no reciba amor ni afecto que hay una probabilidad de que ese hijo sea póstumo la cuestión aquí es que clase de vida viene para ese niño y entre comillas familia muchos dirán si es un criminal pero un buen padre claro el si puede destruir las otras familias pero no importa siempre y cuando sea un buen padre es hasta aberrante seguir tratando el tema no es que sea ley constitucional o inconstitucional es que es absurdo e incorrecto esta propuesta que apunta a una reforma constitucional no es una panacea que aliviará todos los males de la sociedad pero si una solución a muchos de ellos si tratamos de convencer a las personas de que esta propuesta mitigará más la pobreza y apuesta a las familias funcionales y a un cambio social enorme que podemos esperar de una patria la cual obliga al servicio militar garantizando así la guerra y no la salud el bienestar ni la educación superior de sus ciudadanos recuerda compartir este video si estas de acuerdo con esta iniciativa legislativa estas a un clic de un gran cambio